La institución musical más joven de Honduras, de Puerto Cortés, de Parabas. La institución musical más joven de Honduras, de Puerto Cortés, de Parabas. La institución musical más joven de Honduras, de Puerto Cortés, de Parabas. La institución musical más joven de Honduras, de Puerto Cortés, de Parabas. La institución musical más joven de Honduras, de Puerto Cortés, de Parabas. La institución musical más joven de Honduras, de Puerto Cortés, de Parabas. La institución musical más joven de Honduras, de Puerto Cortés, de Parabas. Amando como una gran locura Todos consumimos en lo mismo deseo Por eso yo te imploro Si lo mismo sentimos Ahora ven para acá Con tu patito niño Te quiero para mí Te quiero yo mi cielo Te quiero con el amor Te quiero con figura Ahora te estoy amando como una gran locura Gracias por ver el video